Aquí está la información en Noticias Telecosta. El alcalde de la ciudad de Cartagena, Manolo Duque, celebró la profesión de periodista, la cual la ejerció por más de 20 años en medios locales. Esta celebración la realizó en el Teatro Adolfo Mejía, junto al Gremio de Periodistas de la Ciudad Heroica. Manolo Duque manifestó su entusiasmo por pertenecer a esta profesión y reconoció el gran labor periodístico. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, decía el futbolista argentino Alfredo Di Stéfano. Y lo decía pensando en que los grandes triunfos nunca se dan de manera individual. Él se refería que siempre en cada uno de los proyectos exitosos que emprendemos debe existir un equipo que aporte y permita que los objetivos se logren. En eso estamos en mi gobierno de primero la gente, en construir un equipo con la gente. En mi rol de periodista, una de las preocupaciones que más me acompañó de manera constante fue la de estar actualizado y preparado para los cambios constantes del oficio, de las dinámicas y de la manera que la gente informa. Lo que no debe cambiar en el ejercicio del buen periodismo es la pasión con que se hacen las cosas. Esa pasión por estar bien informado. Esa hambre de estar actualizado en el tema que más le interesa a la gente. La preocupación por entregar la mejor y más completa información es una constante que debe estar presente. En el ejercicio moderno del periodismo, una de las claves está en la colaboración entre colegas. Debemos armar proyectos de interés mutuo, debemos tener propósitos comunes que permitan crecer en independencia y en libertad para expresar con responsabilidad lo que la gente necesita y quiere. Por otra parte, este evento contó con la participación de la banda Los Heroicos, haciendo un grato agradable a los invitados junto a chiste y música. Asimismo, periodistas bailaron con el cantante Luis Tower al ritmo de la champeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!